La delegación de Zagarpa en Oaxaca informó a productores de la región de Valles Centrales las reglas de operación 2014, así como los requisitos que deben de cubrir para obtener los apoyos de los nuevos programas y sus componentes. Al respecto, el delegado Manuel García Corpus informó que las nuevas reglas de operación demuestran el compromiso que tiene el gobierno federal con el sector agroalimentario. Todas estas actividades se realizarán en los Distritos de Desarrollo Rural de la Dependencia, ubicados en La Mixteca, Costa, Sierra Juárez, Itzmo y Tuxtepec. Las reglas de operación facilitarán a los productores continuar con sus ciclos, además de dejar atrás el asistencialismo y buscando detonar la productividad del campo oaxaqueño y garantizar con ello la seguridad alimentaria. Con la reforma al campo que propone el gobierno de la República, se incrementará el riego tecnificado. Habrá mayor crédito y servicios financieros para el campo. Y también se sincronizarán mejor la oferta y la demanda de los productos agropecuarios. Entre los nuevos esquemas destacan la producción intensiva y cubiertas agrícolas, el PROPEZCA, el Sistema Nacional de Agroparques y el de Agricultura Familiar, Periurbana y de Traspatio, entre otros. Fistademont